bueno vamos a ver hoy siguiendo nuestro currículum y el máster y todas estas cosas bueno vamos a hacer unas alubias de tolosa la asturiana que os parece es una fabada de alubias de tolosa por supuesto aquí están las alubias de tolosa que me mandó mi hermano javier todos los sacos paparruna conservar el hogar fresco y seco y no es ponerlo directamente a la luz del sol es importante que estas alubias sean buenas no cualquiera entonces estas alubias las hemos tenido en remojo durante desde ayer a las 8 de la tarde están en remojo cuidado con agua con sal y agua que sea agua de botella blanda por ejemplo la bezoya o beri que tengan además poco sodio vale muy importante porque si la ponemos con agua del rizzo van a tardar muchísimo más en cocer no se van a hacer entonces las tenemos ya ya están puestas ahora los primeros lo que tenemos ya aquí también es una olla una olla de categoría no te creas que es cualquier olla una olla donde hemos puesto agua con sal que vamos a poner ahora vamos a echar tampoco mucha sal y bueno ya está casi caliente y lo que vamos a hacer va a ser colar primero las alubias y luego ya echaremos el resto de ingredientes vale pues vamos a colar vamos a colar tenemos aquí un colador de riquea y vamos a poner la sangre la sangre más o menos así y éstas no te faltan coladas porque ya está ya nos hemos quedado si lo echamos aquí todo el agua tiene que estar caliente no pasa nada porque estoy hirviendo tampoco ya por tanto tenemos el primer paso muy importante ahora esto se va a calentar se ponemos a fuego fuerte hemos echado un kilo un kilo de alubias luego vamos a empezar a poner ya las cosas primero hemos cortado media cebolla cebolla de figueras o cebolla de donde sea eso es una chorrada una y otra cebolla tenemos aquí un pimiento verde ves que el pimiento verde tan bonito bueno pues vamos en primer lugar a lavarlo un poco que no sé si lo he lavado antes aunque sea dos veces porque tengo un poco de se lava el pimiento se sacan las las estas las semillas se parte por la mitad hacemos por ejemplo los iguales se pueden hacer 4 esto no más de para que de un poco de eso cuatro trozos ahí adentro tenemos un puerro un puerrito majo llevamos también a lavar un poco vamos a quitarle las melenas lo cortamos por aquí vemos que está bastante limpio no hace falta lavarlo por dentro lo cortamos en lo que sé en cuatro trozos por ejemplo y lo echamos para dentro tenemos unos tomatitos dos y medio de estos de untar pero que tienen mucho sabor y que los vamos a poner también lavan un poquito este ya estaba lavado está de ayer de untar el pan me sobró medio y ya está y esto se echa así nada no hay que andarse con remios esta es una cocina sencilla para torpes para gente patosa como yo vale que más a dos hojitas de laurel porque hay bastantes de estos grandes y muy importante que se me olvidaba el ajo vamos a echar un par de ajos un par de ajos así sin pegar ni nada solo se quita un poco esto y se echan vamos a echar nada le tengo aquí unos pequeñitos esos eran grandes pues vamos a echar ahora unos pequeños tiene que haber bien de ajo me gusta mucho el ajo a la luvia a la pinta a la iba a decir la santa maria no la la judía la bolcheta del ganche ya está echamos ahí varios ajos media cabeza de ajo depende de lo que le guste y ya está y luego tenemos aquí el compón compango el compango es una cosa fundamental y por eso es el toque que le da de alubia al estudio asturiano al estudio fabada porque esto son unos productos que se llaman compango que tenemos chorizo de morcilla y de esta pancita que tienen un ahumado muy bueno y que le da un sabor especial pero eso lo vamos a echar luego un poco más adelante ahora por ahora lo dejamos así que vaya hirviendo y que vamos vigilando un poco y vamos echando agua ah luego también echaremos un chorizo de aceite pero ahora no simplemente así se tapa que no tenemos tapa pero bueno se tapa y espero voy a buscar una tapa a ver a ver si se dice bien no se si vale joder ahora no hay tapa la tapa ya la encontraré ya la encontraré seguro que la voy a encontrar ya está corta corta la tapa ya tengo la tapa bueno esta tapa se pone vamos a ponerle y ahora sí que ya vamos a esperar a que hierva a que se vaya haciendo en cuanto hierva lo bajamos y que haga pequeñito para que se haga lentamente tenemos dos horas y es preciso lo que sea pero lo importante es que sea ahora luego la siguiente vez que conectemos vamos a ponerle con pango un chorrito de aceite virgen extra y prácticamente bueno esto lleva más o menos hirviendo una hora a fuego una vez que ha hervido fuerte pues a fuego ya tapado la tapa que nos ha costado encontrar y ya mira pasa un poco para aquí y verás como está hirviendo el pil pil este flojito ya flojito vale pues muy bien ahora casi nos hemos quedado sin agua lo que vamos a hacer es una cosa que se hace con las legumbres y que no sé por qué se hace pero yo la voy a hacer es asustarlas en realidad hay que asustarlas un par de veces pero yo nada más lo voy a asustarlas voy a asustar una vez como se asusta pues muy sencillo se coge la tapa puñetera y se y se echa un chorro así se para un poco la cocción la cocción y ya nos tenemos asustadas a continuación ahora más o menos yo creo que va a estar tres cuartos de hora puede que una hora dependiendo un poco de cómo sea la luvia ahora vamos a echar lo que habíamos dicho del compango hemos añadido un poquito más de compango porque como es mucha cantidad y tenía unos restos que me quedaba que hemos añadido pues como un y medio una morcilla y media chorizo un chorizo y un poquito de panceta de ésta se puede echar menos depende de los niveles de colesterol y triglicéridos que te trabaje entonces ya se echa esto todo se echa todo ahí y muy importante se remueve un poquito vemos que de agua va bien y muy importante ahora echamos un chorro generoso porque hay bastantes de aceite de oliva virgen y ahora volvemos a tapar y esperamos a que hierva otra vez y lo dejamos ya que vaya poco a poco luego ya acabemos ya el terminado bueno vamos a ver ya tenemos aquí las alubias acércate un poquito aquí acércate un poquito aquí acércate a mí acércate a la cámara mira ves bueno ahora lo que vamos a hacer ya como toque final lleva más o menos dos horas eso ya depende del fuego depende del fuego ha estado a fuego muy flojito tapado siempre y ahora lo que hacemos como toque final me gusta a mí poner el fuego muy fuerte quitar la tapa eh quitar la tapa ya y entonces cuando ya empiece a hervir fuerte otra vez que ahora está viviendo muy suave damos unas vueltas a todo fuerte y tritura va por gustos también depende si os gustan que estén un poco cremosas un poco desechas o no a mí es que me gusta un poco la salsa espesa y todo eso es lo que hago ¿no? para que salga la salsa espesa al final lo que hay que hacer es triturar machacar aquí contra la pared de la olla mmm y empezar a dar vueltas fuertes a fuego muy fuerte muy fuerte y así se va formando un espesor eh aquí con todo el sacramento y bueno prácticamente ya podemos decir a mí este es el porque ahora espesará un poquito más ya está más o menos este es el punto final la alubia hemos comprobado antes que estuviera bien bien hecha eh que no quede dura ni nada más o menos ya te digo dos horas eh eso hay que ir probando un poco hay que ir mirando eh se saca por ejemplo así tres se dejan se dejan se dejan aquí ¿no ves? y ahora ya apagamos el fuego apagamos al cero y nuevamente volvemos a tratar bien estaría bien que estuviera de reposo esto está mejor un día para otro pero si no pues estén de reposo yo que sé eh diez minutos un cuarto de hora vamos a ver la judía de todas maneras a ver está perfectamente hecha muy bien y ahora para celebrarnos vamos a tomarnos un vino una copita de vino de Balón de la Joyosa Gran Reserva 2005 de aquí dice que tiene medalla de oro de no sé qué eh esto yo creo que es último pero bueno dice internacional Viñas Internacional Viñas Internacionales no sé algo de miralla de reticnaf y marina vamos a tomarnos una copita a ver vamos a tomárnosla eh a la salud de las alubias de Tolosa al estilo asturiano fabada de Tolosa buenísimo va normalito jejeje y ya está bueno y ahora para terminar lo que vamos a hacer va a ser poner un platito para que se vea un poco un poco un poco de de un poco también un poco de de un poco también de 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 y esto es más o menos lo que sería un plato que podría ser más tarde